Ya llegué en el local, también hablé con él y le digo a su criterio cuáles son los dos mejores reguladores de los tres y suben y los veo, ya depende de ellos, si se sostienen o no se sostienen, porque esa es la funcionalidad de una división en el otro lo he hecho cuando estuve en los clubes, los cuatro mejores de sus 20 o de reservas antes suben y los miramos, si ellos se sostienen y pueden ya dispararse, bienvenidos y si no pues mira el negocio La idea futbolística mía se va a ir para atrás desde el primer día, mis entrenamientos han cambiado radicalmente Hacía en Chile, el tiempo ha cambiado mucho, subir al cerro de Montserrat era muy bueno Muy bueno, probablemente quiero que sea un equipo táctico, si es que usted me pregunta quiero que sea un equipo que juegue bien con la pelota, yo no digo que estaba jugando mal ni que no era táctico o no, táctico de mi estilo, hay que empezar a ganar, a millonarios como he dicho al equipo y a mí personalmente hay que buscar el primer puesto siempre, el segundo es bueno pero no es bueno para millonarios ahora podemos construir un equipo que responda a eso y una nómina que responda a eso de pronto el entrenamiento me hace cambiar de mentalidad, soy un jugador esperemos un poquito y ahora vamos a tener más detenidamente y vamos a mirar exactamente la necesidad un equipo de equipo de confinción se va a tener más detenidamente y va a tener más detenidamente y va a tener más detenidamente que sea un equipo de confinción, en sus equipos de contactos sobre el equipo de confinción